No te preocupes más y pon tu vida en manos de Dios. Deja de preocuparte y pon todo en manos de Dios. De nada te vale afanarte. El afán solo trae consigo cansancio y frustración. Tal vez estés preocupado, angustiado, por todo lo que estás viviendo, en este tiempo de crisis y pandemia. Las cosas no están saliendo como lo habías planeado. El temor y la incertidumbre te embargan. Te oprimen hasta fatigarte y dejarte sin fuerzas, logrando que abandones tu lucha por salir adelante y sacar a flote a tu familia. Pero es tiempo que dejes de preocuparte, que apartes de tu mente toda duda y temor. Deja todo, absolutamente todo, en manos de Dios. Dios sabe y conoce que no estás logrando las cosas que te habías propuesto alcanzar. Deja de luchar en tus fuerzas. Busca en Dios ese apoyo que tanto necesitas. Aférrate a Él. Persevera en la oración. Confía en sus promesas. Descansa en su palabra. El Señor es fiel y justo para con sus hijos. Está presto para ayudarte y rescatarte de toda calamidad. Él y sólo Él puede salvarte, sanarte y darte todo lo que tu alma y todo tu ser necesita en este mundo. No te desesperes por querer conseguirlo todo. Sé que tienes metas, sueños y proyectos. Pero tranquilo, porque sólo lo conseguirás. Ten confianza en el Señor, pues Él es el creador de los cielos y la tierra. Y separado de Él, nada podrás hacer. Así que no intentes alejarte. Confía. Él no te soltará. No te dejará caer. Ni permitirá que tu pie tropiece en el pecado. Él tiene cuidado de ti. Pues con amor eterno, te ha amado. Deja todos tus planes y proyectos en sus manos. Deléitate en el Señor. Y Él te otorgará salud y bienestar. No olvides que Dios es quien cuida de ti, pues tú eres lo más importante para Él. Si persevero bajo la prueba, y cuando haya sido probado, recibiré la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Señor, deseo ver tu luz en medio de tantas tinieblas. Ayúdame, oh Señor, a salir de tantos problemas y dame la sabiduría para no tomar malas decisiones, ni volver a meterme en los mismos problemas. Ayúdame, Señor, no me dejes por siempre desamparado. Inúndame de tu gracia y tu favor nunca se aparte de mí. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.